Siempre cuando juega un equipo peruano en terreno internacional, siempre les deseo lo esté mejor, creo que todos tenemos que estar en esa misma onda, más sea cual sea el club, como te digo, creo que nuestro fútbol necesita hacer buenos torneos internacionales, entonces obviamente lo que pasó ayer, creo que a nadie le gustó, pero como te digo, sé que ellos van a levantar y espero que a la vuelta hagan un gran partido. Tratamos siempre de estar en todos los partidos, obviamente quiero estar en todos, pero a veces el grupo también necesita un pequeño descanso, entonces lo tomo con el mejor de los ánimos, obviamente pensando en lo que viene, que es el siguiente miércoles, pero igual estoy con el grupo, estoy conscientizado que mañana hay que hacer un gran partido y ganar, creo que empezar ganando desde local, en el torneo local va a ser muy importante para nosotros. El grupo estuvo a la altura, obviamente estos partidos de Copa Libertadores son muy intensos, creo que los detalles es donde saca ventaja, entonces hay que estar siempre atentos en todo momento, yo en lo personal me sentí bien, obviamente ellos también tienen buenos jugadores de la teoría internacional, como dices tú, pero nosotros también tenemos buenos jugadores que han tenido buen trajín y un recorrido importante, entonces siento que luego estamos al mismo nivel y seguramente la llave está abierta para cualquiera y se va a definir el primer colegio que viene allá en Paraguay.